Una manera muy peculiar de quedarse en la cama es de Sergio Mayer. Veamos esto y usted saca abajito a comentar. Sergio Mayer se queda como en cuclillas o en cuatro intentando dormir, pero sabemos que eso es solo como para que los demás vean que ya se quedó dormido y luego sale tipo dos de la mañana como el día de hoy y se fue a dormir hasta las cuatro y media de la mañana, dos horas y media hablando solo en monólogo, en la salita de la piscina, hablando de todo un poco, de cómo se siente él, de que él es el estratega de la casa y el que merecía y merece el primer lugar. ¿Qué opinan ustedes sobre lo que dice Sergio de la casa a la final y que él también quería estar nominado porque quería eliminar a Barbie? Recuerda seguirme en Instagram y en Facebook como Bucer22Oficial. Hasta pronto.